Música Vestimo Design Vestimo Design Vestimo Design Vestimo Design La supe estaba re inclina Les pongo repitiendo lo que digo como Travis Finn Escondemos el web dentro del bolsito yo y sí Implicamos web con prenditas exclusivas Vestimo Design Los tacos son valentinos Canto hablaron que iban adelante pero no los vimos Son tan gato los tengo tragan a whisky Baby pelinos Mi villa brilla de baby simon Amiga whisky como nana Fajo gordo cupa fajo Soleale que resume Le hablan mal de tío mi gonga bitch Están tirando arena pero yo soy como gara bitch Si me ven se esconden como yo lo ran la playboy Se vive en la peli pero no se nada nuevo Quieren alcanzarme no lo hacen ni con relevo Dicen que son rey pero de que es un misterio Dicen que yo son rey pero Están hablando mucho pero no ha sido nada Si quieren todo esto y a nosotros que nos sobra Estamos escalando puestos debajo la ola Invierto la mitad y lo demás me lo gasto en moda Ahora vestimo Design 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 Ahora vestimo Japanese de mi ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!